Perlita, no se marche. Si se marcha, me romperá el corazón. No puede ser cierto lo que estoy escuchando. Debo de estar soñando. Pero si aquí nadie me quiere, señor. ¿Cómo no? No. Precisamente le traigo hasta flores. ¿Las flores? ¿Dónde están las flores? ¡Las flores, por Dios! ¡Las flores uno! ¡Las flores dos! Las flores... las flores... Las flores se las traigo yo, Perlita. Para demostrarle mi amor. Y ahora el otro, no me lo creo. ¡Que alguien venga a quitarme el bloqueo! No le haga caso, Perlita. Este es solo un vulgar mujeriego. Y amor, en cambio, si es verdadero... ¡Venga para acá, Perlita! ¡Qué jaleo! Que le voy a dar un beso a esa boquita. ¡Ay, apártate, mi perlita! Si no quieres cobrar... ...a tu querido hermano... ...no serás capaz. Voy a contar al hasta tres. Más vale que huya si no se quiera acordar de este domingo. ¡Una, dos, y tres! ¡Bingo! ¡Osvaldo! ¡Haga algo! ¿Qué haces ahí con ese remo? ¡Como un pasbarote! ¡Venga, pobre, que me ha tocado el bote! ¡Tendré que solucionarlo yo, como siempre! ¡Luis Carlos! ¡Carlos Luis! ¡Sepárense! ¡Pero! ¡Que se separen, he dicho, y vayan cada uno a su recámara! ¡Sí, mamá! ¡Y tú no te vayas, carajote! ¡Que vamos a ir a gastar los botes! ¡Un bote! ¡No, bote! ¿Y yo qué hago, doña Pura? Tú de momento quédate. ¿Para qué? Para cantar los cumplets. ¡Bien, bien! ¡¿Qué me ha tocado por dentro hace, Miguel? ¡Rámame a Osvaldo! ¡Dale, Luis Carlos! En esta Semana Santa, estaba todo el mundo intrigado Porque salía un paso nuevo, el de Cristo despojado Me dio Cádiz en la salida, pa' poder verlo de cerca Y el Cristo nada más salí, estaba cerca puerta a tierra Más de Cádiz, falto, más de Cádiz No, vea qué velocidad corrió en un momento Que a Bianca te da un control de abicuallamiento Lo más raro fue al final en la recogida Que en vez de la sacristía, se recogió en el Ignacio Normal, con tanto correr, fue a buchearse al vestuario Cuando Colón se fue a América, dijo la reina Isabel Si puede traerme tabaco, papas nuevas y café Y un bote de colacao, si entra en la carabela Pero que no se te olvide traerme una telenovela La eyaculación precoz Ahora ya no es un problema El médico te la trata Como Noel de cabecera Yo soy uno de esos musos Que se van en un momento Y nada más terminar Me vuelvo a casa corriendo Más de Cádiz, Osvaldo, más de Cádiz El tratamiento es tomarse en un zapatilla Y el problema se termina, qué maravilla Porque zapatillas te relajan los nervios Pues yo tengo otro remedio Sin tomarse tantas cajas Cuando vayan trámata Te hace ante un par de tilas Cuando Colón se fue a América, dijo la reina Isabel Si puede traerme tabaco, papas nuevas y café Y un bote de colacao, si entra en la carabela Pero que no se te olvide traerme una telenovela Bueno, pues terminan sus cumples Ya se disponen a inspirar la última parte de su repertorio Y vaya, vaya, cuarteto del Gago también este año Vamos a seguir con la telenovela La segunda parte